¡Suscríbete al canal! ...en el hermoso mundo del internet cuando me di cuenta de una gran noticia. Otra vez nuestro genio preferido, el físico Albert Einstein, volvió a acertar. La teoría de que existen las ondas espaciales generadas por agujeros negros se ha comprobado, lo cual también le da un pequeño crédito a Stephen Hawking. Por la teoría de los agujeros negros que ha sido comprobada. Teoría que nos dice que cuando un agujero negro colisiona con otro, se crea una curvatura en el espacio-tiempo. Poniendo, poniéndolo de manera simple, la masa que generan ambos cuerpos en movimiento, oigan esta variación de la teoría original, los cuerpos están en movimiento, generan tanta masa que crean una curvatura en la línea espacio-tiempo, lo cual genera una onda. Estas ondas son tan finas, que son más finas que la mínima expresión de un protón. Es literalmente casi imposible captarlas. Ahora, tenemos también el dato de que estos agujeros negros, al momento de generar estas ondas, alcanzan la velocidad de la luz. Ahora, otra teoría que se puede sacar de esto, sería que el universo puede que sea plano. Ya sé, esto puede ser supremamente anticuado, pero pongamos a pensar en el segundo principio de Newton. Newton nos dice que para que un cuerpo se mueva, tiene que ejercerse una fuerza que lo mueva. Pero, ¿cómo se mueve un cuerpo oblicuo sin que se desplace? Ahora, otra cuestión es que nuestro universo siempre está desplazándose. Ahora, como decía el buen científico Albert Einstein, en el mundo solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Quiere decir que el conocimiento sigue siendo infinito y nunca tendremos claros temas relacionados con el espacio y con el tiempo. Ahora, tenemos el término espacio, el término universo, que son términos que ni siquiera han sido comprobados. No se puede decir que haya una diferencia entre universo y pluriverso, porque no se ha comprobado la existencia de ninguno de los dos. Ahora, ¿a qué nos lleva el hecho de que se haya comprobado esta teoría? Que más teorías pueden ser comprobadas, como la del universo pulsante, y también nos lleva al término de que algún día, un agujero negro puede devorar la Tierra. Les ha hablado su buen amigo Pokéfan. Si quieren saber más de los agujeros negros, busquen nuestro video de agujeros negros. Denle like al video y les deseo buenas noches.